En Salsa Llorando por ese amor que nunca llegó Ay, Juana Peña Ahora me llora Ahora me llora Ay, no te quiero yo Era bonita, pero traidora tú es Juana Peña, ahora me llora Ay, Juana Peña, ahora me llora Juana Peña, ahora me llora Ay, no tiene corazón y le falta solución Juana Peña, ahora me llora Ay, Juana Peña Juana Peña, ahora me llora Ahora, ahora me llora Juana Peña, ahora me llora Ay, no te quiero, fuera, fuera borrachona Juana Peña, ahora me llora Era traidora, era traidora Juana Peña, ahora me llora Ay, Juana Peña Juana Peña, ahora me llora ¡En salsa! ¡Ehhh! ¡Juana Peña, ahora me lloro! ¡Ja, que no me llores, no me llores! ¡Ven, ven, ven! ¡Juana Peña! ¡Juana Peña, ahora me lloro! ¡Juana Peña, ahora me lloro! ¡Que no me lloro más, que no me lloro más! Juan Peña Blamellón No te quiero, no te quiero Juan Peña Blamellón Para que sufras 95 grados de salsa Juana Peña Blamellón Juana Peña, ahora me llora 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 Buenas peñas, Ramellona Buenas peñas, Ramellona Buenas peñas, Ramellona